Agrupaciones teatrales de toda granma se alistan para la jornada Villanueva, celebración que según trascendió en conferencia de prensa, llevará sus bondades a los territorios de Bayamo y Manzanillo. Ridiel Roblejo Leiva, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, informó en el encuentro que el programa de la cita está conformado por más de una decena de presentaciones, conferencias e intercambio entre creadores. Este agasajo por el Día del Teatro Cubano tiene como objetivo principal llegar a barrios urbanos y suburbanos. En esta ocasión vamos a llevar el teatro a sus comunidades, a sus lugares donde habitan y precisamente potenciando que puedan degustar no solamente el que habitualmente va al teatro, sino el que no se acerca al teatro por los motivos que sean, precisamente acercar el arte a esas personas que no pueden llegar al teatro. En tanto, la gala de cierre rendirá honores a nominados y ganadores del premio a la excelencia interpretativa Miguel Benavides. Que te nominen es casi ya un premio, ¿por qué? Porque tienen en cuenta ese sacrificio, esa negación bajo circunstancias a veces bastante extremas, sin recursos a veces. Entonces, que te nominen para mí, para mí es como el colofón de todo un año de trabajo y de sacrificio. Me da mucha alegría y me da mucho impulso a seguir trabajando y superándome. En Rueda de Prensa se dio a conocer también que en Granma la jornada de Teatro Villanueva estará dedicada, entre otras conmemoraciones y personalidades, a los 25 años de creado Teatro Tuyo, invitado especial al festejo, así como al maestro de juventudes René Reyes y a la actriz Addis Nubia Martí. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.